¡Tú te vas a escribir! ¡No te vas a escribir! ¡Soloche! ¡Se vio a pasear! Con mis amigos fui a Whisky Bar ¡Aquí conocí en la ciudad! ¡Sí! Te vas a recorrer... ¡No te vas a escribir! ¡Tú te vas a escribir! No perdí que funcionó muy bien Cerramos en la barra y luego fuimos a bailar Ya de madrugada que el cuarto del hotel Y de mí lo que quería ¡Eso de mí! No sabía que no te va a dar No sabía que me lo que era No sabía que me llamaba ¡Eso de mí! 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 ¡A la gente es peligrosa un día! ¡Te esperamos, hijos de la reina de María! ¡Eso de mí! ¡Eso de mí, me dejó mucho suerte! ¡Eso de mí! ¡Eso de mí! ¡Ay, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias!